¡Vale un brindis! Un francés, ¿no? Imagina un aniversario sin el vino. ¿Por qué? Porque el vino se mira. Porque el vino tiene lágrimas también. Porque el vino es hermoso. Porque el vino es como una mujer que tiene sus propios aromas, sus aromas, su perfume, su sabor. ¿Qué bello es cuando una mujer deja en el filo de la copa su lápiz de labios? Por eso una copa de vino es todo un símbolo. Yo quiero brindar a su salud. Es el primer año de una cita con Bernardo. No. Una cita con ustedes. Salud. Yo les hablaba del vino. Este tiene lágrimas lentas, viscosas, gruesas. Tiene que ser un vino de 14 grados por sus lágrimas. Y decía que es un poco áspero, raspa, ¿no? La impresión que tuve cuando supe que iba a entrevistar a León Febrez Cordero. Me voy a topar con un hombre muy áspero. Cuidado con tus preguntas, Bernardo. Y cuando lancé como la primera, ¿usted mandó a matar a Naimi Zayas? Frente a la memoria de mi madre que descansa en paz, yo no lo mandé a matar. Yo mandé a que se asalte para rescatarlo. No lo mató la fuerza de asalto. Lo mataron los perros que lo tenían acostado, montado sobre él con dos pistolas sobre su pecho y sobre su cabeza. Ellos lo mataron. Lo miré. No sabía si el León iba a sacar sus garras, saltarme encima o botarme de su casa. No pasó nada de eso. Fue un diálogo de caballeros. Aún cuando la segunda pregunta fue, ¿y también mandó a matar a los hermanos Restrepo? Que yo mande a matar a un enemigo político. Se podría encontrar una justificación, más allá de que es una barbaridad. Pero que yo mande a matar a un par de criaturas. Y se lo niego rotundamente, es que yo ni siquiera conocía de la existencia de los chicos Restrepo ni de sus padres. Me comprometo a mandarle una carta. Que me mandan los padres de los chicos Restrepo a mí. ¿Usted la tiene? Yo la tengo. Yo la tengo. Porque yo no tenía nada contra ellos, ni contra su padre, ni contra ellos. Yo no soy político, ni me gusta mucho la política. Soy frío, analítico. Y olvido todos los defectos habidos y por haber. De este hombre a veces jodido, insoportable. Enemigo peligroso. Porque hizo una muy buena alcaldía. Y para mí, lo positivo siempre queda. Lo negativo, dejo que lo analicen los demás. Cuando entrevisté a Gustavo Novoa, me tope con un vino mucho más abocado. Quizá podría ser un Amarone de la Valpolicella, ¿no? Un hombre con su ronda de chistes, un hombre que bromeaba mucho. Un hombre que no se entregó en la entrevista, sino que más bien se iba de un lado por el otro. Prefería tomar vino conmigo. Pero así asomo la diferencia con León Febrez Cordero. La diferencia es que León manifestaba resentimiento. Y Gustavo Novoa, no. Gustavo estaba dispuesto a tomar una copa con León Febrez Cordero. Yo tengo una ventaja. Soy amigo de usted. Soy amigo de Gustavo. Pero por supuesto. Y le pregunté, ¿aceptaré un brindis con León? Si me pide perdón por todo lo que me ha causado de daño, sí. Y perdón público. Es la condición. Sí. Perdón le pido a Dios. Al único que le pido perdón es el Señor. O sea que el brindis no está para mañana. Además yo no tengo poder pedirle perdón. Porque yo no lo he acusado de ninguna mentira. Lo he acusado de actos dolosos sobre los cuales no quiero hablar porque el programa no es de esa naturaleza. Pero así como sucede con los vinos que pueden mezclarse. Por ejemplo, una uva de cabernet Sauvignon se mezcla muy bien con una uva de Merlot o de Carmenere o cualquier otra. Eso se llama ensamblaje. Y da muy buenos resultados. Pero carajo, ¿por qué? Los políticos no pueden de igual manera mezclarse como las diversas cepas del vino. Y que Jaime Nebot, León Febrez Cordero o Rafael Correa hagan las paces de una vez. Ahora todo el mundo está hablando de que usted tiene punto tocado. ¿Son enemigos? Presó en Guayaquil las obras que hicieron León y Nebot. Los problemas entre ellos no nos importan. No nos incumben. Eso es importante. Bueno, pues, pero ahí fue. Yo pregunté a León sobre sus diferencias con Jaime Nebot y a Jaime sus diferencias con León. El ingeniero Febrez Cordero y yo hemos tenido diferencias en los últimos años. Y esas diferencias existen. Y yo me temo que se van a mantener. Pero eso no hace que 40 años de relación puedan ser irrespetadas por mí. Y tampoco hace que yo deje de reconocer como ciudadano y como alcalde de la ciudad, más allá de lo que yo he hecho, junto a ustedes que me lo han permitido, la enorme y trascendental obra que León hizo en sus 8 años de alcalde. De manera que yo no le doy la vuelta a las cosas. Discrepamos en ciertas cosas. Eso es otra cosa. Yo creo que se deben hacer ciertas cosas. Él no está de acuerdo conmigo. Ese es el problema. Pero si aceptaría tomar una toma. No, 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 no. Nos encontramos, nos saludamos, nos conversamos. La entrevista con Rafael Correa fue una entrevista que llamó mucho la atención porque también hubo preguntas un poco ofensivas. Como, ¿cuál es la parte de bestia salvaje que hay dentro de usted, Rafael? Cuando escribo mi columna del diario El Universo cada domingo, nunca he tenido la sensación de ser una bestia salvaje. ¿Usted cree que todos los periodistas somos bestias salvajes? Si no ha dicho eso, lo dijo Tony Blair. No, no, no. Lo llámelo a Tony Blair. Sí creo que a nivel de propietario de los medios, a nivel de director de los medios, hay actores políticos y existe una gran mediocridad y corrupción en los medios de comunicación. ¿Están diciendo que me va a hacer subir el sueldo en el canal? Vamos a luchar por la reivindicación de toda clase laboral, entre ellas los medios de comunicación. Pero no es tan broma, en verdad hay una gran explotación laboral en los medios de comunicación. ¿O qué? ¿Pero es verdad lo que digo o no es verdad? Usted sabe que si hay bestia salvaje, mi querido Bernardo. También lo es usted a veces. Ah, todo el mundo tiene algo de bestia. ¿Podría cerrar un canal de televisión? Sí, yo creo que sí. ¿Lo haría? En caso necesario, sí. Ay, y las peleas entre el presidente Rafael Correa y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Peleas con guante blanco, los dos son caballeros. De repente el guante blanco se vuelve un poco áspero también, otra vez como ciertos vinos, ¿no? Pero de repente para las fiestas de Guayaquil se los ve que se abrazan, que se ven, que se ríen, que bromean. Y la gente de Guayaquil celebra eso porque es lo que quieren. Que se cuenten cachos, que se emborrachen juntos. No, yo creo que uno de ellos no bebe. Pero que sean amigos, que tengan la misma meta. Que su intención sea darnos un país nuevo. La patria es de todos. Significa de cada uno. Y si cada uno se pelea con cada uno, la patria no será de nadie. Guayaquil está en guerra con usted. No, 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 los pelucones, Guayaquil. Oiga, por si acaso vea las encuestas. 55% a 35% no es la razón en lo del puente. ¿Pero quién hace la encuesta? Empresa contratada. Nosotros no tenemos empresa de estadística. Un puente se echó para unir a los hombres. Así es. No para dividirlos. Así es. ¿No sería maravilloso que estén como los dedos del puño ahí, gobernador, presidente, Jaime Nebot? Maravilloso, por supuesto. ¿Se puede lograr? Sí, sí, todos tenemos objetivos comunes. ¿Sabe cuál es el hombre que mejor me habló de usted cuando recién llegó a la presidencia y que lo entrevisté? Jaime Nebot. Por si acaso, usted es un buen consejo de Jaime Nebot. Yo pienso que el presidente Correa es un hombre inteligente, sensible, con un gran afán de cambio. Yo siempre he dicho que lo creo a un hombre muy capaz. A mí me cae personalmente muy simpático. Bueno, en la política, el enemigo de hoy puede ser el amigo de mañana, ¿no? Las alianzas políticas son imprevisibles. ¿Cuántos se odiaban, se dijeron vela verde y después se los veía ñañitos, como culo y camisa? Así es. Es una expresión muy francesa, muy gráfica, no hay nada que hacer. Bueno, pues, el caso de Abdala Bukhara, yo creí en un momento que se iba a unir con Álvaro Navoá. Uy, si todo es posible en este país. Y en cuanto a la relación entre Abdala Bukhara y Jaime Torral Salamea, se dieron a muerte. Y cuando digo a muerte, es que llegó. Mejor, dejemos eso. Después de un corte les cuento. Se tocó conmigo y apenas me vio, se puso la pistola. Y yo he encarmado. ¿Cuántos disparos? Otro. Caramba. El poder de la prensa. ¿Es fácil matar a un hombre? No es fácil matar. Una reacción de defensa de la vida. Les cuento. Cuando el hermano está hablando, le pone la bomba, le pone a mi padre, mata a 15 personas, quema la casa de mi padre. Papá y mamá se salvan porque sale. Se van al cine. Eso es salvar la vida de ellos. Yo lo meto preso. Y como era diputado de suplente del PRE, sale libertad el día siguiente. No gozaba de fuego. Entonces, me lo encontré con mi esposa. Fuimos a bailar. Y ese día lo vi. Y le dije, eres un miserable. Y te voy a meter preso, que es el último que ha venido, porque te voy a castigar. ¿Pasó? Él no me contestó. Estaba a buscar al presidente, que es testigo. Me fui a los días después de esto. Se tocó conmigo. Y apenas me vio sacó la pistola. Y yo ando armado. Estoy en la entrevista, estoy armado. ¿Hay testigos de que él sacó la pistola? Sí, sí. Lo dijeron en el proceso. Fue eso que me juzgaron por el delito preterintencional. Pues ya por la defensiva, la legítima defensa. Tú desenfundas y le mandas... ¿Cuántos disparos? Caramba. ¿Te arrepientes de haber matado a Zambrano o en las mismas circunstancias no le pegas un tiro, sino diez? Que Dios me perdone, pero... Es una cruz que he cargado y la llevo cargando, pero... Yo no sé si en después de mi vida me lo iría a matar. Porque yo no sé quién sufrió más, si era en la tumba o yo en la cárcel. Jaime Torral Salamea me dijo que había matado a Germán Zambrano de un solo tiro en la frente. Recibí una carta de la hija de Germán Zambrano. Indignada, que me decía, no fue así, Bernal. Y te ruego publicar mi carta, lo que no podía hacer. Porque el corte de mi programa no lo permite. La invité a la señora. Digo, pero señora, venga a mi programa y yo no entrevisto. Lo que no quiso aceptar. Pero la versión de ella me dijo... Me dio... La versión que me dio fue que más bien fue un asesinato a sangre fría, un asesinato salvaje, con quema de casa y todo eso. En todo caso, Jaime Torral Salamea pagó este crimen con unos cuantos años de cárcel. O sea que, no fue impune. El crimen fue castigado con prisión. Ya. Esa es la verdad. Pero no podía dejar de hacer esta observación para honrar a la hija de Germán Zambrano, que merecía esta aclaración. Señora, servida, ¿se lo merecía usted? Y era mi deber, como periodista, hacerlo. Porque me gusta tener credibilidad. Y Jaime, lo siento. Pero yo digo las cosas como son. Y usted lo sabe. Y quizá por eso me quiere también a mí. Bueno, pues. Ay, ay, ay. Abdalá y Jaime Torral. Fue cuando estaba en la entrevista con Jaime Torral, que él agarra el teléfono y llama a Abdalá Bucaramá, Panamá. Y dice, aquí está Bernard, quiere una entrevista contigo. Y los dos ñañitos se hablan y la entrevista fue tramada por Jaime Torral Salamea. Los enemigos de ayer, amigos hoy. Jaime es un hombre que sabe admirar las virtudes hasta de los que fueron sus enemigos. Y habló, y habló de ti con mucho afecto. Ay, es que es un hombre mío apasionado y un buen amigo mío. Un fuerte abrazo, ¿verdad? ¡Ja, igual! No quiero venir acá. Ah, un abrazo. Oye, ¿no te has engordado demasiado? No, estoy delgado, estoy bonito, estoy bien. Estoy difícil de ver. Ah, bueno, ya te iremos a ver. Chau, Ándela. Aquí está mi gran amigo Bernare, en la ciudad de Panamá, junto a Tupana, Tupana, atala con Bernare, acá en Panamá. ¿Usted odia a Febrez Cordero? No, el odio es una pasión estéril. Pero le garantizo que si vuelvo del país y me piden una reunión y me da la mano, no voy a Febrez Cordero, se las doy. A pesar de que estoy consciente que se me dan las joyas digitales. ¿Hace que tomar un trago con Nebot y con León? Ellos no lo aceptarán conmigo porque el demonio siempre le teme mal. Cuando tú le pones a Satanás la cruz, se pone furioso, se pondrían furioso, pero si lo aceptaran, yo encantado, me tomaría un trago con ellos, a pesar de que no tomo tragos. ¿No hay una parte de Satanás en Andalá? No, yo creo que Satanás existe, pero todo lo contrario. No hay. Yo creo profundo, yo creo que Satanás existe. Lo han satanizado. Pero todo lo contrario, yo creo que Bucarán es una víctima de los satánicos. Lo han satanizado. Me han satanizado y me han creado un Andalá que no existe. La siguiente pregunta me gustaría hacértela, pero que me contestes mirándome bien a los ojos. ¿Crees que León Férez Cordero mandó a matar a los hermanos Restrepo? Lo permitió. Lo mandó. Lo permitió, no lo mandó, posiblemente no lo mandó, pero lo permitió. ¿Es posible que no haya estado al tanto? Eso es muy posible, pero conociendo el temperamento de Férez Cordero, sí creo que ordenó a algunos otros tribunales. Pero no esté. Es posible que no, es posible que alguna cúpula militar o policial... No me diga, mírame a los ojos. Es que es posible que, no lo puedo saber, pero es muy posible que alguna cúpula militar o policial, muy confiado en la relación que tenía con él, se tomó la atribución de cometer un asesinato. Es lo menos que puedo pensar. Me llamó la atención cuando me dijo de repente, a Rafael Correa o lo tumban o lo matan. O lo tumban o lo matan. ¿Así digo? Me han planteado eso. ¿Te lo han planteado? Me lo han planteado, sí. Es que han venido políticos de todos los partidos políticos y algunos de ellos me han planteado la distinción de Correa y me han hecho ofrecimientos onerosos. ¿Para eliminarlo? Hubo un millonario que me ofreció 10 millones de dólares. No, para eliminarlo no, para tumbarlo. Pero yo pienso que su vida corre peligro. Pero tumbarlo es fácil decir. ¿Abdalah se siente capaz de tumbar a Rafael Correa? Bueno, eso estuvo en mis manos en un momento dado. Porque si mi hermana Elsa hubiera determinado el ingreso de los 57 diputados, los 57 diputados hubieran dado la amnistía. Yo volví al Ecuador y yo volví al Ecuador y yo tumbaban a Correa. Se dice inderrotable. Ha usado este término conmigo antes, mientras almorzábamos. Significa inderrotable. Vuelvo al Ecuador, me dan unas tarimas y yo vuelvo a ser presidente. A mí no me queda la menor duda que eso sucede. A mí yo no creo que hay nada mejor que el primer amor para la gente. Pues Abdalah, espero. Espero con todo el corazón. Ma con tutto il cuore. Donde mi amigo Carlo Colombara, por eso lo digo en italiano. Con tutto il cuore. Que Rafael termine su mandato. Que navegue con prudencia, con sabiduría. Que haga los cambios que necesitamos. Sin atropellar a nadie. Es lo que deseamos. Y que no lo tumben nunca. Y peor que lo maten, porque su vida es valiosa. Y lo considero como amigo. Como todos los entrevistados míos. Hasta que me demuestren lo contrario. Y me dedico al tráfico de drogas. Desde Bolivia hasta Brasil en carro. ¿Cómo será el año 2008? Yo creo que no solamente entrevistaremos a personajes famosos. Yo quisiera ir hacia personajes que no lo son. Quisiera también entrevistar a un homicida. ¿Para qué? No para hablar de violencia. Sino para tratar de bucear dentro de él. Y encontrar cuál es el resorte. ¿Hay algo rescatable? ¿Hay algo bueno dentro de este hombre? Sócrates dijo, nadie es malo voluntariamente. Y otro dijo, yo soy yo y mis circunstancias. Es verdad. El próximo año será un año en que Bernard seguirá siendo lo que es. Un apasionado buscador de... Buscador de la verdad. Buscador de Dios. Buscador del amor. Buscador del contacto. Tratando de comprender. De hacer una televisión que nos dé algo. Que nos aporte algo. Bernard ha logrado posesionarse en una importante franja de los domingos a lo largo de este primer año en la señal de Canal 1 entrevistando a personalidades del acontecer nacional e internacional. No te pongas ese escote, te lo pido. Ponte un traje que te tape hasta la oreja que este mundo es peligroso y acabrúndanos bomboso. Cada uno de estos personajes ha mostrado su lado más íntimo en entrevistas realizadas con un estilo único que caracteriza a Bernard. ¿Qué más te cabrea a ti? Dejándonos siempre una sensación de agradable satisfacción al final de cada entrevista. Aquí está Mi gran amigo Bernare Hoy, este programa toma un nuevo rumbo y sin dejar de lado las entrevistas a personalidades de siempre buscará también el lado humano de una realidad social que nos rodea. Esta vez, sus entrevistados serán personas sin títulos honorarios ni cargos públicos. Simplemente serán personas marginadas por la sociedad de manera indiscriminada. Y me dedico al tráfico de drogas desde Bolivia hasta Brasil en carro. Tenía dos, tres carros que me traían la droga en doble piso. Mi colchón era un papel periódico, mi edredón era un papel periódico y mi almohada un adoquín. A veces en la calle me prostituía, veía a los homosexuales, los cuales se me acercaban y me ofrecían dinero a cambio de sexo. Bernard será una ventana para que ellos muestren sus sentimientos, su condición y sobre todo las ganas de superación personal por el que luchan todos los días de su vida. Acabo de cumplir años y me siento feliz, me siento tranquilo porque aquí me están enseñando a recuperar mis principios, los cuales me habían llevado a tener una vida animal. En la última cena, un hombre, mi héroe, llamado Jesús, quiso convertir el vino en su propia sangre. El vino es un símbolo, es el símbolo de quienes brindan juntos, es el símbolo del afecto, de la amistad. Brindo a todos ustedes. Y los digo, pero sabiendo muy bien lo que digo, los amo. A vuestra salud. A vuestra salud.